Muy bien chicos, el día de hoy aprenderemos a optimizar una laptop que tiene gráficos integrados UHD 620 para jugar Fortnite. De antemano les aviso que esta laptop le pertenece a mi novia, que es de nacionalidad italiana, por ende las opciones estarán en su idioma natal italiano, pero no se preocupen, yo les guiaré durante todo el proceso. Primero entramos aquí a mostrar tareas y vemos que el procesador es un i5-8250U, tenía memoria RAM, solamente 8 GB pero en dual channel a 2400 MHz. El juego Fortnite está instalado en un USB porque no teníamos espacio y la gráfica integrada, como ya les mencioné, es el UHD Graphics 620 de Intel. Clic derecho en editorio y entramos acá donde dice propiedades de gráficos Intel. Nos sale esta ventanita, aquí vamos a entrar primero lo que dice 3D, entramos ahí y aquí por defecto me sale un aplicativo que yo quiero configurar, lo voy a borrar y aquí nosotros tenemos que agregar el aplicativo que nosotros queremos optimizar, vamos a la unidad donde está el juego en Fortnite, Fortnite Games, Binarios, Win64 y acá no sale los aplicativos, seleccionamos el shipping EAC. Una vez que lo seleccionamos vamos al lado derecho donde dice anti-iliase, desactivado, anti-iliase multicapa desactivado y filtrar un hidratópico que lo utilice el aplicativo. Aquí le damos a aplicar y le damos a aceptar. Listo, el siguiente paso es darle clic derecho en editorio, configuración de pantalla, perfecto, vamos aquí hasta abajo donde diría configuración de gráficos y nos sale esta ventanita. Aquí nosotros vamos a coger el aplicativo, en este caso es el de Fortnite, vamos a donde está ubicado el aplicativo que es la carpeta Fortnite, Fortnite Games, Binarios, Win64 y cogemos el que dice shipping EAC, que es el cual que vamos a utilizar. Una vez que lo hemos agregado, lo cogemos aquí, damos en opciones, aquí seleccionamos alto rendimiento, es la tercera opción y lo guardamos. Listo, el siguiente paso es entrar a la carpeta donde está instalado el juego, aquí en mi caso es la unidad de donde está Fortnite, Fortnite, Fortnite Games, Binarios, Win64 y aquí el aplicativo que dice Fortnite client shipping EAC, lo jalamos al escritorio y creamos un acceso directo. Luego ejecutamos el programa Quick CPU, ejecutamos como administrador, aceptamos, aquí se abre el aplicativo, aquí le vamos acá arribita donde están las flechitas, aquí justo damos clic y habilitamos todos los checks, incluso el último que dice aplicar. Vamos aquí a aceptar, nos dice que se actualizó todo y todo se puso en un 100%, es muy importante que todo aparezca en 100% para dar el máximo rendimiento de nuestro CPU y de la gráfica integrada. Vamos a aplicar y cerramos. Y por último ejecutaremos el programa archiconocido que es Reduce Memory en su versión 1.5, que a muchos ustedes lo conocen. Lo configuramos así, aquí, bueno en este caso lo ponemos en español y aquí donde dice iniciar automáticamente por defecto lo marcamos y optimizar automáticamente la memoria cuando llegue al umbral del 80%, eso es lo recomendable. Ustedes lo pueden poner menos o más, ya depende de cada uno de ustedes, lo que recomiendo en 80. Pongo aplicar y después le doy optimizar. Y no se preocupen, esto ya lo va a hacer automáticamente cada vez que llega al 80% del consumo de la memoria. Lo cerramos y siempre va a estar aquí activo en la barra de tablas, así que no se preocupen, consume muy pocos recursos. Y ahora sí, vamos al juego. Ejecutamos con administrador en el acceso directo que hemos creado. Esperamos unos cuantos segundos y listo, ya estamos aquí en el juego. Vamos a ir a configuraciones, aquí, ajustes, estamos en 720p, aquí lo ponemos en 3D al 80% y modo alfa, ¿no? Muy bien, ya estamos aquí en caída libre. Aquí vemos que estamos a unos 30, 25 cuadros. Recuerde que en lo que es este modo alfa se estabiliza poco a poco. Así que cuando lleguemos al piso ya veremos las FPS reales, ¿no? Ojo que hay que tener en cuenta que estas pruebas se están realizando sin cargador, o sea, no está conectado la laptop a ningún cargador, estamos utilizando la batería. Por eso que vean la temperatura, chicos, estamos 77, 74, 79, grados. Eso es porque la laptop se está exigiendo bastante. Por eso es el motivo de esta prueba. Estamos en un alrededor de unos 50 cuadros, 80 cuadros, o si la bastante, por el tema de que tenemos muy poca RAM y que estamos utilizando lo que es la batería interna de la laptop, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando utilicemos una laptop para jugar tenemos que tener un ambiente adecuado, chicos. No se les ocurra jugar en la cama, ni estar jugando en el sillón y todo eso. Si bien es cierto, es cómodo para ustedes, pero para la laptop es un sufrimiento. Así que, por favor, cuando jueguen, jueguen en un ambiente ideal y fresco, ¿no? Listo. Ahora la siguiente prueba es con el cargador conectado. Las mismas configuraciones gráficas, igual en modo alfa, 3D al 80% y 720p. Vemos que la temperatura ha bajado. ¿Y esto a qué se debe? Porque estamos utilizando lo que es el cargador y por ende ya no exigimos que la laptop utilice los ventiladores para disipar el calor, sino directamente ya utiliza la batería de... bueno, en este caso no utiliza el cargador directamente, ¿no? Y nos brinda más FPS, ya llegamos a un promedio de 90, 80 gps, que es bastante bueno. Luego, no veo tirones, está bastante fluido, se deja jugar. Como vuelvo a repetir, la calidad no es extraordinaria, pero sí nos permite jugar con nuestra laptop. Y con nuestra gráfica integrada, UHD 620. Muy bien, acá ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a jugar ahora en 1600x900, igual en modo alfa, todo en bajo, perfecto. Y veamos cómo nos va. Igual con el cargador conectado, muy importante. Ya, muy listo. Bueno, aquí estamos exigiendo un poco más a la gráfica integrada y a nuestro procesador, nuestra laptop. Vemos una temperatura de 77, 80 grados. Porque la laptop está dando el 100% de lo que puede. Vuelvo y repito. Por eso es muy importante que cuando juguemos con la laptop, juguemos en un ambiente adecuado. Ahorita yo lo estaba jugando en lo que es un escritorio. Pero lo mejor es estar en un lugar fresco. Ojo con eso, chicos. Muy bien, ahora vamos a otra prueba diferente. Vamos a ponerlo en DirectX 11. Aquí vamos a ver, versión 3D al 80%, todo en bajo. 80% todo en bajo, buena instancia, épica. Ya, DirectX 11. A ver qué tal nos va. Vemos que, ok, la calidad gráfica es más bonita, sí, se ve todo muy bonito. Esa temperatura, chicos, 80 grados, me pareció ver por ahí. Eso ya es bastante. Es bastante, ¿no? Pero estamos experimentando todos los recursos de nuestra laptop para poder jugar for night. Yo realmente no recomiendo jugar en DirectX 11 ni DirectX 12 con una laptop. De frente jueguen con modo rendimiento, chicos. Para que puedan jugar de una manera con más FPS y más fluido, ¿no? Que esa es la idea. Bueno, ese es el motivo de este video y espero que les sirva a cada uno de ustedes. Disculpen si es que la configuración estaba en otro idioma. Pero lamentablemente la laptop le pertenece a mi novia. Así que, como yo no tengo una, ella es muy alegre y me la prestó. Así que, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me costó un poquito hacerlo, pero creo que valió la pena. Así que, chicos, no olviden dejar su grandísimo like, comentar qué les pareció este video y si les gustaría que haga más pruebas así. Y sin más que decir, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.